Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 3 de julio se ha disputado el Gran Premio de Gran Bretaña de la actual temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente, el piloto español Orión de Madrid, Carlos Sainz Jr., por fin ha conseguido su primera victoria en la Fórmula 1. Y bueno, y además, con esto, Ferrari no gana la Fórmula 1 desde la tercera carrera de la actual temporada del Gran Premio Australia con Charles Leclerc. Y bueno, y además quiero decirles que con esto, Sainz se convierte en el segundo español en ganar una carrera Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el segundo lugar fue para el mexicano del equipo Red Bull Racing, Sergio Checo Pérez. Y el tercer lugar fue, ni más ni menos, para el británico siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton. Y bueno, también decirles que la carrera estuvo marcada por un fuerte accidente en el que se involucraron Wang Yuzhou, que fue derivado al hospital después de su espelunante accidente, del cual afortunadamente salió ileso. Todo esto gracias al Jalo, que si no lo hubiera traído, si no lo hubiera llevado en estos días, hubiera tenido un accidente con consecuencias fatales. También se vieron involucrar en aquel accidente el tailandés de Williams, Alex Alvon, y el británico del equipo Mercedes-Benz, George Russell. Bueno, también recordemos que se vieron involucrados Yuki Tsunoda, y también se vio involucrado Esteban Oconi. Bueno, también recordemos que los que abandonaron también fueron Pierre Gasly, y también otro que también abandonó fue Esteban Oconi. Y bueno, así fue esta carrera de Fórmula 1, y también otro que también recordemos que Mick Schumacher terminó en la octava posición, y así el piloto alemán del equipo Hasef-Juantin por fin consigue, después de muchos intentos fallidos, sus primeros puntos en la Fórmula 1, y bueno, con el que espero que en el futuro llegue a Scuderia Ferrari, y bueno. Y además una jornada negra para el actual campeón, el neerlandés Max Verstappen, pero bueno, espero que para la próxima carrera Verstappen pueda recuperarse, y bueno. Y el próximo fin de semana, el próximo 10 de julio, también habrá carrera Fórmula 1, se correrá ni más ni menos que en el Red Bull Ring, el Gran Premio de Austria, o sea, la carrera de casa del equipo Red Bull Racing, y espero que Verstappen pueda ganar esa carrera, la carrera local de su equipo, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.